Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Dani Morales. Hoy es tiempo de arrepentirnos. Qué agradable es que nos comuniquen de un ascenso en el trabajo, aumento de salario, de un viaje con todos los gastos vagos. Eso gusta. ¿Quién no quiere recibir este tipo de noticias? Pero enterarnos de que seremos multados por una infracción cometida, recibir una notificación en donde se nos informe que nuestro contrato laboral termina o que una enfermedad incurable afecta a nuestro cuerpo, eso nos impacta negativamente. Con respecto a Dios, solo queremos recibir de Él lo bueno, todo lo que nos produzca confort. Por eso nuestras oraciones casi siempre giran en torno a pedir de Dios para que nos producirá una economía estable, salud, bienestar familiar, entre otras cosas que nos hagan sentir bien. Como dijo Hobbes, ¿pues qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Hobbes 2.10. En estos días de cataclismo mundial por causa del virus COVID-19, debemos hacernos una seria reflexión del porqué de esta tragedia mundial. Pensemos si merecemos recibir castigo por nuestro desenfreno moral, tanto en lo sexual, familiar, político, económico, religioso. ¿Qué actos pecaminosos usted, yo, nuestra familia, vecinos, gobernantes y la generalidad de los ciudadanos de todo el mundo cometemos que desaten la ira de Dios? Hoy, no pidamos solamente para que cese este virus que azota a la humanidad y podamos salir con libertad a nuestros trabajos, estudios, reuniones de iglesia o simplemente para no estar más encerrados en nuestras casas. No, esta no es solo la oración que debemos hacer. Entonces, ¿cuál? Es la oración de arrepentimiento, en donde reconozcamos sinceramente que todos, de una u otra forma, hemos pecado contra Dios. Estos días de aislamiento preventivo no es únicamente para ver televisión, estar en internet, dormir o simplemente fastidiarnos por estar en casa. Escucha atentamente lo que dice la Biblia aplicable a estos días. Anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete por un momento, hasta que pase la ira. Estén alerta, que el Señor va a salir de su morada para castigar la maldad de los habitantes del país. Isaías 26, versículos 20 y 21. No podemos afirmar categóricamente que lo que vivimos sea el castigo de Dios, pero sí podemos afirmar que hoy vivimos para nuestros deleites, sin Dios y sin ley, y que si partimos de este mundo sin haber reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, sufriremos eternamente, nada comparable a lo que hoy experimentamos. Para edificación de su vida, escuche las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en nuevocontinente.org o en nuestra frecuencia, 1460 AM, en Bogotá. O contáctese por medio del WhatsApp al 311-830-4162. Hasta la próxima.